Vivo acá en Martín Rodríguez, 559 La Boca. Ese es un hogar de tránsito que corresponde al Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy viviendo hace 15 años acá. Tenemos dos problemáticas. Por ejemplo, una es de que se hizo hace tres años un plan de contingencia que fue ordenado por Ejuelo Gallardo por las condiciones que estábamos viviendo. Se pagaba muchísima plata para arreglar todo porque teníamos humedad y alguna de esas cosas. Pero en vez de arreglarlo, empeararon toda la situación. O sea, se me llueve, tenemos paredes electrificadas. Es más, cuando bajen de la escalera lo van a ver. Llueve desde el fondo de donde yo vivo acá hasta adelante hasta la puerta de entrada. Es peor de lo que estábamos antes de que hicieran el plan de contingencia. Estamos acá en un hogar de tránsito del Plan Recub del Gobierno de la Ciudad a cargo del IBC y vemos una situación que es constante. El abandono por parte del IBC sobre las situaciones y las condiciones diarias en estos lugares. Vivo llamando al IBC. O sea, la responsable del programa de rehabilitación del hábitat de la boca que es al cual nosotros pertenecemos, es la señora Mariela Canela. Entonces nosotros vamos, reclamamos, llamamos por teléfono. Dicen, sí, ya te mandamos, ya te mandamos, te mandamos. Pero al final no viene nadie. O sea, desde el año pasado, que fue en febrero de 2014, fue la última reunión que se hizo de la mesa para pedir los arreglos. Y bueno, después desapareció. Y de esa vuelta nunca más apareció el IBC por acá. Falta que se hagan las obras nuevas, que todavía no han tenido inicio de obra la mayoría de estas. Y tiene que ver con la falta de presupuesto y el poco presupuesto que tiene, no terminar de ejecutarlo. Y es una situación ya constante, ¿no? Del gobierno de la ciudad sobre un plan que tiene ya muchísimos años y que tiene que ver con la solución habitacional de vecinos que ya están asignados y que ya son adquirientes de este derecho a la vivienda. El otro problema es, tenemos una vecina que es violenta, no tan solo conmigo, sino con todos los vecinos. Tenemos denuncias ya de hace más de ocho años. Yo ya fui lastimada con un cuchillo, lastimadas por todos lados. Del IBC nosotros presentamos directamente por Carabela en el IBC, presentamos todas las notas que necesitábamos, digamos, contándole la situación de cada uno. Este, de cada vecino, también la presentó Carlos Ranone, que es de la tutelar de acá de Almirante Brom, también el asesor tutelar de Sebastián Caitac, que nos representa a los hogares de tránsito. Libró oficio a todas las causas, se cansó de mandarle oficios y oficios, oficios al IBC, todo legal, consejos, y ellos, digamos, lo que te contestan es que, por ejemplo, en el 2012 nos tenían que haber entregado ya nuestros departamentos. Y si vos vas a ver los terrenos, digamos, están ahí, tienen el cartelito, pero nunca ni siquiera empezaron a construir y nos dijeron que tampoco nos van a construir nada. La situación judicial, está la Defensoría del Pueblo, ahora la Justicia porteña está trabajando con la mesa de delegados, convocando a la Defensoría, al IBC, realmente está trabado, porque por más que convoquen a veces sí, a veces no, después uno ve, ya ha pasado el juez Gallardo por acá, hoy lo tiene otro juez, y la verdad que lo que uno ve constantemente es el no avance.